Sigifrado Pérez, jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, informó que el manejo legal de los migrantes haitianos que salieron el viernes anterior de Golfito es migración y extranjería, pero que sí están trabajando en la reactivación de comités municipales por aquello que sea necesario. Destacó que la fuerza pública se ha mantenido en constante vigilancia de esta población. La primera comunicación que hemos tenido es con la Dirección General de Migración y Extranjería, que es desde la perspectiva legal quien tiene el ámbito de competencia directa sobre el manejo de inmigrantes en el país. Hemos hablado inclusive y coordinado también con la Policía de Migración para dar seguimiento a este tema. Y desde la perspectiva más humanitaria hemos ido activando los comités municipales de emergencia, las instituciones de primera respuesta en caso de que se requiera o exista alguna necesidad apremiante a esta población. El Ministerio de Seguridad Pública ha dado un apoyo enorme para el tránsito de esta población y la Dirección General de Migración y Extranjería tiene previsto ya el apoyo que eventualmente va a darle a esta población que está en tránsito hacia el CATEM de la zona norte. Y es que después de cinco meses de estar en la frontera sur del país, 97 inmigrantes que se encontraban en el albergue del kilómetro 20 de Golfito tomaron la decisión de salir por sus propios medios y enrumbarse a la frontera norte con Nicaragua y llegar a su destino que es México. Entre ellos viajan hombres, mujeres y niños, algunos hasta de brazos. Las condiciones climáticas que se presentan en la zona no detienen a estas personas que lo único que quieren es llegar a Peñas Blancas, aunque sea caminando. La Fuerza Pública de Migración los viene acompañando en el recorrido por la Ruta 2 Interamericana Sur para que no tengan ningún altercado y no tengan ningún accidente de tránsito.